La tumba vacía, el mundo vencido Porque tú vivo estás, ahora vivo estoy Porque tú vivo estás, ahora vivo estoy Cantamos Aleluya, vivo estás Cantamos Aleluya, por la eternidad Cantamos Aleluya, vivo estás Cantamos Aleluya, por la eternidad Cantamos Aleluya, vivo estás Cantamos Aleluya, por la eternidad Cantamos Aleluya, vivo estás que a cabo salen, tu ya no la gemina que a cabo salen, tu ya no la gemina y tu ya no la gemina